Un año con grandes inversiones sociales, salud y cultura fue parte de la presentación que realizó el alcalde Sergio Medel ante la comunidad en el Teatro Municipal, en una sesión de consejo extraordinario al que asistieron más de 200 dirigentes sociales de la comuna y en el que se reflejó el crecimiento de la comuna en el último año. Contar con 11 fans con 11 médicos, incorporando una urgencia con atención a las 24 horas, la adquisición de un moderno ecógrafo, la implementación de una sala de radiografías y el éxito del programa que atiende a domicilio con equipo médico a las personas que se encuentran abstradas ha sido parte de lo expuesto por la primera autoridad comunal en una sólida presentación. En materia de educación, el Edil destacó la inversión que se incrementa cada año en becas, las que hoy en día se contrastan con las 12 que se otorgaban desde el municipio, siendo el año pasado un total de 218 las que se entregaron con una inversión que supera los 28 millones de pesos, lo que se viene a sumar a la entrega de casi 600 computadores portátiles a los alumnos que cursan entre quinto básico y cuarto medio de los establecimientos educacionales municipalizados, los que sumados a los más de 1.600 en los dos años anteriores, suman más de 2.000 familias cuyos estudiantes cuentan con una herramienta tecnológica que sumada a las 27 antenas Wi-Fi vienen a ser un aporte al sistema educacional comunal. Pero el aumento de la inversión en educación y salud se suma al que se realizó en cultura. Esto se ve reflejado en el segundo año de la Corporación Cultural de Mostazal, la que formó la primera escuela de orfebres gratuita en la comuna, además de hitos obtenidos como fue la organización del Campeonato Nacional de Cueca Infantil Pampa y Mar, además de los 20 talleres de artesanía y manualidades que se impartieron en la comuna, todos los cuales llevaron a registrar más de 10.000 asistentes en el año, sumando también a quienes son parte de la Escuela de Ballet y Orquesta. Para este año el crecimiento se continuará reflejando a través de gestión y obras, como ya se aprecia la calle San Guillermo, que tras una inversión superior a los 700 millones de pesos, le está cambiando la fachada con nuevas veredas, ciclovías, paraderos y áreas verdes, o bien las obras del estadio municipal que comenzaron hace algunos meses y permitirá recuperar el principal recinto deportivo de la comuna con nuevas graderías, camarines, baños y un marcador.